Sumar, polinomios, sumar y restar Bueno Vamos a tener dos polinomios, yo expreso los polinomios así, Susana Hija, me estoy explicando P de X igual a 3X cuadrado menos 4X más 5 Y Q de X X cuadrado más 2X menos 3 ¿Cómo expreso la suma? P de X más Q de X Entonces dos maneras de hacerlo Está la manera De los niños chicos Que es poner uno encima de otro Y sumar 5 menos 3 es 2 Menos 2X 4X cuadrado ¿Vale? El monosílabo es como si fuera aguda Entonces sería 4X cuadrado menos 2X más 2 ¿Vale? O La manera como lo tenéis que hacer vosotros que es Ponerlo en línea En línea quiere decir Pongo uno Luego pongo otro ¿Vale? Lo ordeno Y luego lo opero El que no quiere ordenarlo Que lo ordene Si ve que puede hacerlo de cabeza Ahora si se equivoca Entonces ¿Qué manera preferís de hacerlo? Ya está Lo que no van a dejar nunca en la vida es esto ¿Vale? Al principio para aprender Si os equivocáis con alguno Pues vale Pero Ahora voy Resta de polinomio Yo Te amo con la fuerza de los mares Yo No se resta ¿Vale? ¿Puedo borrar o no? No Entonces yo Como no se resta Si yo tengo que hacer PX Menos QX Yo digo PX 3X cuadrado Menos 4X Más 5 Y luego pongo aquí debajo Menos QX Menos QX Y es cambiarle el signo a Q ¿Vale? Es decir Menos X cuadrado Menos 2X Más 3 ¿Qué te ha dicho? Que yo no se resta Lo siento En informático no sabemos restar ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Sí Así no lo podéis hacer Para aprender está muy bien Pero Para hacerlo Borro esto Tengo que hacer Yo hago esto No podéis hacerlo Yo no sé lo que os ha mandado vuestra profe O como os lo ha enseñado ¿Vale? ¿Cómo os lo ha enseñado? Yo intento explicarlo Para que lo entienda todo el mundo Lo hago de una manera Para que uno lo explique de otra manera De otra manera Para que otros lo explique de otra manera Paréntesis Y ahora ¿Qué pasa con lo dentro del paréntesis? No ¿Vale? Que sí Que es como lo explican Que está muy bien Pero Menos por más Menos Uno por X cuadrado X cuadrado Menos por más Menos Uno por dos X Y dos X Menos Menos por menos Más Uno por tres Tres Tú me dirás Si es lo mismo Sí Pero Tú no sabes La de veces que he visto yo esto Que la gente Vemos menos delante Y ya está Y quitar Como escuchas Lo de Quita paréntesis Ellos quitan el paréntesis Del tirón O sea Lo borran Y ya está Ahí está bien Profe Es que el lenguaje Es muy importante Y tú dices Quita los paréntesis Gente que entiende Que tiene que quitar los paréntesis Entonces borra esto Y borra esto Y se queda eso Y dice Está bien Porque tú me has dicho Que quites los paréntesis Y entonces Tiene que no Quita los paréntesis Bla bla Mal Y yo ya no lo ordeno Porque eso es del niño 3x cuadrado Menos x cuadrado 2x cuadrado Menos 4x Menos 2x Menos 6x Menos 5 Más 3x Mi profe me decía Mira Conforme lo vaya operando Le pone un tic Para que lo haga mentalmente Muy bien que hace ¿Sabes lo que es una orgía? ¿No? Una orgía